hola gente de youtube tienes un iphone el cual se te bloqueó le pusiste una contraseña ya no te acuerdas de la contraseña en este gran vídeo tutorial te vengo a enseñar cómo quitar la contraseña de bloqueo de pantalla cuando lo olvidas en cualquier iphone te va a funcionar es bien fácil lo primero que tenemos que hacer es apagar completamente nuestro teléfono presionamos primero y sin soltar botón de bajar volumen enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar soltamos los botones cuando aparezca está este menú para apagarlo vamos a desplazar hacia la derecha listo ya se apagó ahora bien gente ponte bien es lo que vamos a ocupar vamos a ocupar un programa y ese se llama itunes si no lo puedes conseguir bajar de internet pide menos comentarios yo lo tengo te lo voy a mandar vía whatsapp para que tú lo descargues sin problemas unas que ya lo descarguen lo vas a instalar en tu computadora enseguida lo vas a abrir y te vas a ir al menú que se llama ayuda y vas a darle un clic donde dice buscar actualizaciones esto va a servir para que tu programa quede bien actualizado debe estar bien actualizado quizás se te pida reiniciar tu computadora lo reinicias las reinicias y la idea es que se quede actualizada este programa que quede bien actualizado el itunes en seguida ahí te van las advertencias para quitar la contraseña tenemos que restablecer todo el teléfono el iphone todo se va a restablecer y todo se va a borrar tu información tus correos todo además después de hacer todo este proceso de restablecimiento sirve para desbloquear el teléfono desde luego vas a ocupar después de hacer todo esto vas a ocupar tu iCloud que le pusiste a tu iphone es decir el correo que le pusiste es el que le vinculas es lo vas a ocupar si has olvidado ese correo déjame le advertirte que tu teléfono quizás quede bloqueado permanentemente quiero decirte que en algunos modelos cuando olvidan su correo su iCloud si se les puede hacer un bypass del correo tienes que ir al técnico profesional para que te lo desvincule bueno te pueda brincar el asistente te lo puede te puede ser un bypass a ese correo y ya puedes usar tu iphone pero en otros modelos de plano quizás por un momento no haya solución y es cuando tu teléfono está bloqueado ahora por el correo que le vinculaste por eso en este tipo de teléfonos debes de guardar bien tu correo que le vinculas tu iCloud ahora bien vamos a ponerlo para continuar vamos a ponerlo en modo de descarga es el otro punto que tenemos que hacer modo de descarga o modo de fu o modo de recuperación estando el teléfono apagado yo ya lo he probado en el iphone 10 11 12 13 14 15 16 17 es decir este método que vamos a hacer sirve para ponerlo en modo descarga en estos modelos que te he comentado ya se puede poner el modo de descarga es bien fácil estando el teléfono apagado vamos a hacer lo siguiente vas a conectar tu cable de datos de tu iphone a la computadora estando prendida desde luego enseguida en el iphone vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar los mantenemos presionados sin soltarlos y rápidamente conectamos el cable aunque prenda no suelten los botones suelta los botones cuando aparezca está esta pantalla está a esta pantalla se le conoce como modo de recuperación o modo de descarga o modo de es lo mismo ahí ya quedó hasta ahí vamos bien en modelos como en el iphone 6 o en el 7 o en el 5 puede variar la forma de ponerlos en modo de descarga pero ya lo puedes investigar por separado ya cuando lo hagas regresa este vídeo y sigue con el método es decir lo demás es lo mismo lo mismo ya cuando esté modo de descarga vamos a ir a la computadora para que vean lo que apareció en el itunes que te dije que tenías que tener abierto y si no lo tienes abierto tienes que abrirlo no pasa nada pero en este punto en la computadora nos aparece esta pantalla este es el itunes debe estar abierto en automático te aparece este recuadrito está el teléfono en modo de recuperación mira aquí está ahora bien esta pantallita tiene dos funciones la primera de ellas es actualizar puedes actualizar solamente el sistema operativo de tu teléfono de tu iphone al actualizarlo no se borra nada no te va a pedir el correo todo se mantiene íntegro simplemente se actualiza el sistema sale pero si tu teléfono está bloqueado como en este caso y quieres desbloquearlo tienes que restaurar tu teléfono dale un clic se te presenta la ventanita donde te dice que todo se va a borrar mira todo pero a la vez también se va a actualizar y se va a restaurar tu teléfono es decir va a quedar asustado de fábrica y aquí es donde vas a ocupar tu correo tu iCloud que le vinculaste se repito si lo olvidaste tu teléfono queda bloqueado permanentemente excepto algunos modelos como en este caso lo vamos a desbloquear le damos un clic aquí donde dice restaurar y actualizar aquí aparece este esta ventana le damos siguiente aceptar aquí mucha gente piensa es que no pasa nada yo hice todo y no pasa nada aquí en la parte de arriba del programa mira mi dedo mi dedo aquí está le das un clic a la flecha que acaba de aparecer te aparece esta este esta ventana y se está descargando el software de tu de tu teléfono aquí en este punto ya puedes desconectar inclusive el teléfono no tiene caso tenerlo conectado ya que en unos segundos o en unos minutos se va a apagar se sale de este modo en automático sin embargo esto sigue procesando y tienes que esperar hasta que se descargue todo el software de tu teléfono de tu iphone hay que esperar hasta que se descargue supongamos que ya se descargó y supongamos que aquí ya se te salió de se te sale ya se te salió de este modo entonces lo que vas a hacer ponte listo muchas veces se salen automático de este modo pero muchas veces se apaga en otras de las veces el teléfono se apaga y se aprende solo y te aparece nuevamente el código de bloqueo la aún así asegúrate de forma general que tu teléfono esté apagado y desconectado y que esto ya se ha descargado tenemos que ponerlo nuevamente en modo de descarga modo de recuperación supongamos que ya se descargó vas a hacer lo mismo presiona el botón de bajar volumen botón de encendido y enchufas tu cable si tienes otros modelos pasados por ejemplo el 5 el 6 o el 7 o el 8 tienes que investigar cómo se pone el modo de descarga y vas a nuevamente a ponerlo en modo de descarga y vas a enchufar tu tu cable en este se presiona el botón de bajar volumen y botón de encendido sin soltar y se enchufa y cuando aparezca esta pantalla se sueltan los botones y listo nuevamente nuestro teléfono ya está modo de descarga pero como ya estaba descargado esto en automático aparece una ventanita aquí se empieza como a extraer el software descargado se empieza como a descomprimir a extraer enseguida aquí te va se empieza a instalar el software recuerda que tienes que tener el itunes y ahora si bien bien actualizado en se empieza a instalar el software y ya cuando termine la instalación tu teléfono vuelve a iniciar en automático y te va a aparecer el asistente de configuración inicial allí te vas a seleccionar tu idioma tu país y te vas a conectar a internet enseguida le vas a poner tu correo tu cuenta de iCloud que le vinculas al teléfono si lo olvidaste tu teléfono quedó bloqueado ahora y quizás sea permanente hasta que no haya soluciones de hacerle un bypass a tu modelo aunque hay algunos modelos que sí se les puede hacer bypass pero ya tienes que acudir con tu técnico para que te apoye con eso obviamente te va a cobrar porque se ocupa de herramienta aquellas personas que logran poner su correo su contraseña bien ya van a poder saltar y usar usar su teléfono normalmente y de esta forma gente ya los estarán desbloqueando verdad pero aquellas personas que nunca le pusieron un correo pues no les va a pedir ningún correo hay gente que nunca le pone un correo pero créanmelo que todos le ponemos un correo y sabes para qué para descargar cosas de la tienda de la apps store etcétera bueno gente esperemos que este vídeo te ha ayudado de guía de cómo desbloquear nuestros teléfonos de la marca iphone de la marca iphone no olvides suscribirte al canal las herramientas ocupar pídeme en los comentarios ponte bien listo a lo que se te explicó y no vas a tener problemas bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal